Hola, 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 hola amigos de Fútbol Total, espero que estén muy bien. Bueno amigos, como dice el título del video, vamos con información de Cristiano Ronaldo. ¿Podría ir a la cárcel? Pues lo voy a poner en contexto de qué pasa. Resulta y pasa que en el encuentro entre Everton y Manchester United por la Premier League, Cristiano Ronaldo al entrar al túnel agredió a un niño autista, con problemas es decir, y pues le dejó un manotazo impresionante en la mano, lo dejó marcado, de hecho voy a tratar de darle una fotito como le quedó la mano al niño, y pues obviamente un celular completamente destrozado. Cristiano Ronaldo horas después salió a pedir disculpas, lo cual no es suficiente, ya que la madre puso la denuncia formal ante las autoridades, y Cristiano Ronaldo podría pagar seis meses de prisión, así es, Cristiano Ronaldo a la cárcel, pero esto obviamente, como ustedes saben, esto es un proceso. Les voy a traer información acerca de cómo va este caso. Y bueno amigos, un saldo negativo empieza a dejar en la carrera de Cristiano Ronaldo este reprochable acto. Resulta y pasa que esto dice el diario Mundo Deportivo, en donde asegura que Cristiano Ronaldo dejará de ser embajador de la fundación Seychelles Children, salvando niños, pero aún hay más. Y lo voy a leer, esto que dice Mundo Deportivo, es que de acuerdo con el citado medio, si ha habido una organización que ha tomado una decisión con respecto a su relación con el futbolista, se trata de Seychelles Children ONG, que trabaja por los derechos de la infancia. Por su parte, el Manchester United aún no ha tomado acciones, pero se habla de que la Premier lo suspendería varios compromisos. ¿Cuántos? Aún no lo sabremos. Eso sí, si es que va a la cárcel al fin. Y la noticia obviamente está en la vuelta al mundo. Por ejemplo, el diario Aristegui Noticias dice, Se abre policía de investigación por ese abrupto de Cristiano Ronaldo. Así es amigos, esto es oficial, se está abriendo una investigación penal para CR7. Y miren lo que publicó hoy el diario Récord en México. José Enrique, el futbolista español, habló sobre Cristiano Ronaldo y dijo, No me gusta, es una mala persona y se cree Dios. Bueno, yo me despido con lo que publicó el diario Infobae. Habló la madre, el niño agredido por Cristiano Ronaldo. Mi hijo estaba en shock, es autista y le arruinó el día. Amigos, like, comenta, suscríbete. ¿Qué opinas de la actitud de Cristiano Ronaldo? No olvides dejar tu like, comentar y suscribirte. Hasta la próxima. Chao, chao. No olvides dejar tu like, 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 no olvides dejar